Voy a leer del libro 22 poemas y la máquina electrónica a un como desesperar a los ejecutivos. El poema, ¿Cómo poder decirte del amor? Amada, ¿Cómo poder decirte del amor las cosas terribles o maravillosas que a veces nos preocupan y otras calman nuestros deseos o nuestras extrañas percepciones? ¿Cómo poder decirte nuestros cuerpos desnudos en ese sinfín de movimientos que comprendemos y amamos? ¿Cómo poder decirte aquí hoy en esta incrucijada vida dura, amar o dulce, según el movimiento de tus ojos? De tus ojos, amada, el pan de cada día, la revolución que espera, caliente y desentendida de Dios, como una virgen, la granada que explota, los hombres, el hambre, el llanto de tus ojos, a veces, esa dulzura infinita o el color de tu boca. Parado, rey del universo, aquí, en este día, sobre tu propio corazón, cantor enorme, cantor de voz, de mí, de las pequeñas palabras sin sentido, de los grandes movimientos, de tantas cosas juntos, sacudo la bandera del amor. Pisa la tierra libre, espero un hijo, serenamente, brindo por vos, con vos, por nuestro hijo, triunfo sobre la tierra loca, enloquecedora tierra de amor, acompañado de tu risa. Tu llanto, a veces, suele desconcertarme, de una manera brutal. Hablo de vos, con vos, así, tranquilo, conocedor de tus gestos, fuerte y elástico como el mundo, de aquello que esperamos, un hijo nuestro, una revolución de todos. Amada, en este día, cantor y respetuoso de Dios, parado aquí, sobre tu propio corazón, increíblemente ágil, ceremonioso, o solemne, por parte de Padre, aquí, exactamente, sobre tu propio corazón, para tu alegría, para tus buenas ganas, por los malos pensamientos, por aquellos que recordamos juntos, para orgullo o alegría, del hijo que tendremos, beso, las puertas de tu corazón, las ventanas, los tabiques, los rincones iluminados, o oscuros de tu propio corazón, para tu alegría, las puntas de tus pechos al aire. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!